Bienvenida Bienvenida Cuidare de ti Duerme tranquila Que la luna esta Con las estrellas velando por ti Ayora, ayora Ayora, ayora 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 Ayora, ayora, ey Ayora, ayora, oh Ayora, ayora, ayora Abrazar tu cuerpo envuelto en algodón Escuchar como respiras en la oscuridad Pequeñita, tan bonita, escondida entre algodón Tanta paz y tanta calma, tanto, tanto y tanto amor Aprendí de ti, que puedo ser un niño Llora pequeña, ay llora, llora Que quiero oír el tantán de tu corazón ¿Cómo es posible tener tanto amor? Nada es tan grande como oír tu voz ¡Ay llora, ay llora, ay! ¡Ay llora, ay llora, amor! ¡Ay llora, ay llora, ay llora! ¡Ay llora, ay llora! ¡Ay llora, ay llora! ¡Ay llora, ay llora! ¡Ay llora, ay llora! Gracias por ver el video